Y no se puede estar hablando de salarios mínimos europeos cuando se está condenando al desempleo, a la ruina, a la miseria, a miles de trabajadores en toda Europa por la locura de las políticas radicales del fanatismo climático. Y basta simplemente mencionar lo que hemos visto en las últimas 72 horas en Sri Lanka, en Holanda o en Francia. Los trabajadores de todo el mundo están siendo acosados por las políticas del fanatismo climático. Una cosa es defender el medioambiente, una cosa es defender la protección de nuestros recursos naturales, evitar la contaminación atmosférica, defender el derecho a la salud y otra cosa es condenar al paro a cientos de miles de trabajadores en España, en Francia, en Holanda, en Alemania, también en Sri Lanka. Son ellos los culpables. Nosotros estamos y nos vamos a seguir manteniendo en el sentido común, en la defensa de lo que es lo nuestro propio y hay que combatir abiertamente todas estas políticas que quieren, como decíamos y hemos dicho siempre, convertir a España en una especie de provincia sin voz ni voto en el ámbito internacional. Gracias por ver el video.